Buenos días, Fabián. Buenos días a todos. Estamos acá en la ruta hacia Altagracia, en la ruta 5, y con una tragedia que ha ocurrido, una más en la ruta. Involucra a una Hilux que está aquí detrás mío, está enfocando ahora en este momento Gabriel, fíjese usted en el estado que quedó, y un Renault 11 que está un poquito más allá, unos 20 metros, que ha quedado prácticamente irreconocible. La colisión determinó que el Renault 11 se incendiase, y había una señora ahí en este automóvil, no sabemos de qué edad todavía, ni de dónde es Oriunda, pero según los trascendidos que acá comienzan a circular, aunque no oficialmente, esta mujer venía desde Córdoba hacia Altagracia, y acá en el kilómetro 6, donde existe una posibilidad de retorno hacia Córdoba, la señora giró y se introdujo en la mano que va hacia Córdoba, sin advertir que venía, y quizás a una velocidad muy grande, esta Hilux, que la habría chocado desde atrás. El tremendo impacto provocó el incendio, y luego vinieron los bomberos, pero ya no había nada que hacer. No se sabe todavía si la señora murió en el impacto, o si murió después, si habría estado desmayada y el fuego terminó consumiéndola. Eso no se sabe aún. El cuerpo todavía está aquí, se está esperando a policía judicial, que ya llegó, pero todavía no lo ha retirado. Ahí hay dos jóvenes, dos profesionales del cuerpo de policía judicial que se están dirigiendo al lugar. Muy penosa, por supuesto, la situación aquí. Perfecto. María Teresa... Por otra parte, no se han dado ni las edades, ni la identidad de las personas. ¿Perdón? No, 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 decíamos, allí vemos los jóvenes del equipo médico... No estoy escuchando. ...acercándose al lugar donde ocurrió este siniestro vial con el lastimoso resultado de una mujer fallecida que murió adentro de su automóvil que se prendió fuego tras impactar con esa camioneta Toyota Hilux que vemos allí en imágenes. Sucedió en la ruta 5 a la altura de Los Cedros, kilómetro 6, decía María Teresa, si no me equivoco. Allí las primeras imágenes de este siniestro vial, un nuevo siniestro vial con resultado fatal en la provincia de Córdoba. Las muertes en accidentes de tránsito son, por ejemplo, la primera causa de muerte en la República Argentina de menores de 35 años, mientras vemos personas, personal policial y personal seguramente de policía judicial que va arribando al lugar para tomar las medidas del caso y para ver si luego la investigación puede determinar las causas de cómo se produjo este accidente que, reiteramos, terminó con la vida de una mujer que se conducía a bordo de ese Renault 11 que se prendió fuego.